Aquí andamos caminando de noche aquí en Aranda, Jalisco. Sí. Sí. ¿Dónde andamos, Lía? En Aranda, Jalisco. ¿Caminando de qué? De noche. No sé, no sé, no sé. Vamos a ver cómo se ve por acá. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. A ver qué bonito. Oís, ¿qué estamos calando? ¿La cámara? La DJ Osmo Action. Sí. Vamos a ver cómo se funciona, ¿verdad? Sí, claro. Vamos a ver cómo funciona. Cómo se ve de noche con esa camarita. Sí. Hay que ver qué chocas. Casi no te ve nada aquí. ¿Verdad? Vamos a ver. A ver si funciona bien. Porque no, porque si no es una luz. Y te ve todo escuro. Sí, pero por eso la estamos calando. Para ver qué tan bien funciona. Pues sí, como si no. Miren, así no hay mucha luz aquí. No, si no es una luz que tiene cuatro y un blanco. Sí, pero se ve chido o no. No, miren, con esta luz de acá es como podemos ver qué tan bien se va a ver. Oye, hoy sería, pero no se hizo noche. No se hizo noche, ¿no? Ya son las nueve de la noche. ¿Por qué? Ya debería haber estado bien oscuro y nada. Pero no importa. ¿Qué vamos a hacer también? ¿Vamos a comer algo o qué? A ver, ¿qué comemos? ¿Una mañana? Vamos a ver. De noche. Sí. Aquí. Sí. Especialmente para todos aquellos que no pueden venir, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué pasó aquí? Aquí, pues nadie está, Lía. ¿Qué pasó aquí? Es lo que pasó. ¿Qué pasó aquí? Pues, ¿qué pasó? Ya cerraron todo. ¿Qué pasó aquí? Vente por acá. Vamos a caminar. ¿Dónde? Acá. Día a media lluvia. Una máquina. Una máquina. Brinca. Vamos para acá. Una máquina, ¿verdad? Vamos por acá. Vamos a disfrutar aquí de noche, ¿verdad? A ver qué se te antoja. ¿Tienes hambre? Sí. Tú diario tienes hambre. Pero hago mi copa. ¿De qué? Pero hago mi copa. ¿Qué te vamos a comprar? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres cenar? Mira, hay crepas, churros. Una elote. Mande. Madre quiere crepa. No, no. Mande. Yo quiero una elote. A ver. Tú quieres una elote. Esa quiere crepa. Ay, ay, ay. A ver. Porque me quiero subir al tren. ¿Te quieres subir al tren? Sí. Ay, hija. Pero ya lo van a cerrar. ¿Te subes al tren aunque ya cierren o qué? Porque van a cerrar. Un elote. No hay. ¿Te quiere elote? Dice Lía. No, no hay elote. No quiero elote. ¿Y qué vas a hacer si no hay elotes? Yo quiero elote. No, pues. No hay elotes, ¿qué hacemos? Ay, churros. ¿No quieres un churro? No. Ay, churros no me gustan. ¿O quieres? Y mira, me traen de cenar y luego me piden dinero. Chingao. Aquí van a echarse unas crepas aquí en la noche. Burritas para que se vengan. A ver Lía, ¿qué vas a ganar? ¿Qué vas a ganar? Una bolita. ¿Me dais una bolita? Sí, ahorita te la da. ¿Qué es la luna hoy? ¿Estoy chida o qué? ¿Cómo ves? ¿Te gusta esa noche? Sí, porque la luna casi me está copeta. Bueno, se ha olvidado así de... ¿Cuándo? Bueno, se ha olvidado así de... Noche buena. Noche buena. ¿A poco te gusta la noche buena? Sí, a Vidal. A ver qué me trae. A ver qué te trae. Te va a traer muchas cosas, como diario. Cuando fui a Vidal, mi carro solo dos cosas. ¿Solamente dos cosas? Ay, qué Navidad. O sea, ¿qué mejorar este año o qué? Aquí me voy a mejorar este año. Entonces, míralas. Mira. ¿Muy contentitas? ¿Qué me borita? Eso. A ver. Mira nomás. Uuuh, estas crepas. A ver, Lía. Sí, está bendita. ¿Sí? ¿Qué estás comiendo? Guadita. Uh-huh. Esa es una luz pa' ver. ¿La qué? Esa es una luz pa' ver. ¿Dónde? ¿Dónde? Una luz pa' ver. Una luz pa' ver. Miren, aquí hay, pues, otras cosas, ¿verdad? Que se puede uno comer. Dorilocos, papas a la francesa. Uh, a ver qué. Vamos a ver a ver a tu madre que se levantó, ¿verdad? La comelona. También ricas y ahora lo agarras. ¿Verdad? Pero ahora ya agarrases. Gozas. Ayer, ayer, ayer ya de hoy no. Hoy no. ¿Mande? ¿Quieres un tamal? Papá, ¿quienes? Sí. Ahora nos toca a nosotros. A mí me das una de dulce. Solamente me queda de dulce, ¿está bien? ¿De dulce? Sí, yo quiero uno de dulce. ¿Quieres uno? ¿Dos de dulce? Sí, yo lo agarras con... ¿Que nomás hay de dulce? Solamente de dulce. Ah, sí, está bien. Vamos a ver, mire. Para que lo vean y se vengan aquí a cenar. ¿Me queda uno de raja, se lo pongo? ¿Uno de raja? Sí, uno de raja. Ok. Y otro de dulce ahí. ¿No vamos, lo quieres? Sí, viene de raja. Sí. Entonces te pongo uno y uno, ¿o te dejo los otros dulces de raja? Uno y uno. Ok, uno y uno. Espere. ¿Listo? Listo y preparado. Ahí estamos. Aquí muy ricos. ¿Hora? ¿Ahora qué vas a querer? ¿Cómo comes? Ay, ay, ay. Más te la pasas comiendo y comiendo. ¿No tienes llenadera? Dijeran unos. Bueno, para eso es aquí, ¿verdad? Eso, Lía. ¿Te gusta mucho? Gracias. Dijeran. La cadilla. Vámonos. ¡Eja! Les son como a las 9.15 de la noche y apenas se empezó a hacer de noche, eh. Bien raro. Bien, ah. Bien raro hoy. Pero miren lo bonitos de andar aquí en Arano Salisco de noche. Bien raro hoy. Bien raro hoy. Bien raro hoy. Bien raro hoy. Bien raro hoy.